Ok, vamos a bailar, vamos a visitar con esa bonita gente a bailar, que pasen, que disfruten de eso, abrazo todo esto Vaya weyapa, vaya weyapa Aquí hay que en una rueda, guana, porque ya empezó a bailar, esa morena compana, no va a ser hasta su lar Mueve su cuerpo, tu arregla y sabrosura, muevelo un boquero, porque es gigante la cura, porque bailaste y en nada te esperas, con eso es fuerte que mueve sus cadenas Baila como Juana la Cubana Si tu ritmo que te da, es una cosa como coco de manzana, baila como Juana la Cubana Pasito para adelante, pasito para tú, pero con ganas, baila como Juana la Cubana Si no, bailan a Juana y me quedo hasta las seis de la mañana, baila como Juana la Cubana Pueblos, los gozados, los gozados, los gozados Abrazos, 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 sí, claro que sí Ay, aquí hay que en una rueda, guana, porque ya empezó a bailar, esa morena compana No va a ser hasta su lar Mueve su cuerpo, corre que sabrosura, muevelo mi amor, porque es gigante la cura, porque bailando eterna donde quiera, con eso es fuerte que mueve sus cadenas Baila como Juana la Cubana Si tu ritmo que te da, es una cosa como coco de manzana, baila como Juana la Cubana Pasito para adelante, pasito para tú, pero con ganas, baila como Juana la Cubana Si no, baila a Juana y me quedo hasta las seis de la mañana, baila como Juana la Cubana Muevelo, 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 gozado Muevelo, 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 Vaya cayuca, vaya cayuca Me pasa, me pasa maroma Sacude, sacude, sacude Salote, salote, salote 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 ¡Suscríbete al canal!